Ya está el chiquito Mancarre con nosotros Inicia el CIRES Responde Ángel ¡Fuy! ¡Fuy! ¡Hey! ¡Aquí ni Mancarre! ¡Muy bien! De manera interesante Voy a hacer un beso bonito Llenando los requisitos Pa' poder salir triunfante En una forma elegante Pa' que me escuchen todito Pa' que me escuchen todito Yo engrandezco este folclor Y lo hago con mucho amor En ese verso exquisito ¡Ay! Me llaman el pollito ¿Qué le gana este señor? ¡Ay! Me llaman el pollito ¿Qué le gana este señor? Me llaman este señor Con besos de mi garganta Escuchen el que le canta Soy buen improvisador Mirá como en el pollito Si bien me tengo una trampa Si bien me tengo una trampa Yo tengo la inspiración Dios me da la inspiración Y hoy mi talento se espanta Porque mi mente se atranga Al trupar de un acordeón Acompáñe un acordeón Así como yo le cuento Mi talento lo demuestro Me sirve de diversión Llorar a tu perdición Este día en unicentro Este día en unicentro Acompáñe un acordeón Yo tengo la inspiración Porque feliz yo me encuentro Y mostrando mi talento No le tengo compasión Y mostrando mi talento No le tengo compasión Gracias Muy bien señoras y señores La décima Un 24 de febrero Nació el pollo vallenado Y hoy le cuento en mi relato Que fue un acordeonero De este folclor fue pionero Yo en mi mente lo define De la sábana me vine A traerle este mensaje A traerle este mensaje Y el mayor rindió homenaje A Luis Enrique Martínez El mayor rindió homenaje A Luis Enrique Martínez Y de eso le dedico Y lo hago con alegría Cantando de mistería Fue nacido en el atico Ese es un pueblo bonito Que nacen en el atico de la sábana me Que nacen en los confines Y mi mente lo define Cantar y con alegría Dedicando mi poesía A Luis Enrique Martínez Dedicando mi poesía A Luis Enrique Martínez Él tocaba el acordeón Con fobia y también verseaba Porque su memoria estaba Repletando ese don Un hombre de inspiración Quiero que la gente opine Y el pollito se decide Y algo les quiero pedir Vamos todos a aplaudir A Luis Enrique Martínez Vamos todos a aplaudir A Luis Enrique Martínez Yo me siento orgullecido Y mi mente no se hierra Yo también soy de su tierra Porque él es paisano mío De eso yo vivo enguehido Y mi mente lo define Esto se lo falta al cine Con este cerco sincero Hoy recuerda el mundo entero A Luis Enrique Martínez Hoy recuerda el mundo entero ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien Vamos llegando ya a la parte final Está Ikeria de Bayona ¡Gracias!